El ejército se defiende intensamente y finalmente gana. Vencidos en Tucumán, los terroristas están nuevamente en las ciudades. Mañana, 24 de marzo, edición especial de Visión 7, en el Día de la Memoria, la propaganda de la dictadura. Por primera vez se conocerá el material elaborado por la Junta Militar como parte de la campaña para silenciar las denuncias de los exiliados. Documentos inéditos mañana en una edición especial a las 19 de Visión 7 Central. Con este motivo, claro está, habrá actos. De hecho, ya comenzaron los actos recordatorios enmarcados en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se recuerda, como decíamos recién, en el día de mañana. Comenzaron ayer y continuarán hoy por la noche con una vigilia en el Archivo Nacional de la Memoria que funciona en el Espacio Memoria, o sea, en la ex ESMA, que queda en la Avenida del Libertador al 8100. Mañana el acto central se va a llevar a cabo en la Plaza de Mayo con la lectura de un documento emitido por los organismos de derechos humanos. Anoche, precisamente, estuvo León Gieco cantando en lo que era la Mansión Serena. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel el poder secreto de las armas la justicia que mira y no ve todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia fue cuando se callaron las iglesias fue cuando el fútbol se lo comió todo que los padres Palotinos y Angeleli dejaron su sangre en el lodo todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia la memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento la bala Chico Méndez en Brasil